Hoy es un día muy especial porque realmente no se puede concebir un principio de nación sin la libertad de expresión, sin la libertad de prensa que tanto hoy usamos y que tanto hoy declamamos. Y recuperando un poco las palabras de Pedro, qué importante el bagaje que hemos tenido en cuanto al periodismo. Hemos tenido canales, hemos tenido radios, hemos tenido diarios. Y la verdad que eso hace que nos tengamos que sentir orgullosos como sanrafaelinos del potencial dentro del periodismo que tenemos. Hoy estamos en esta plaza que recuerda y hace homenaje a un periodista histórico como Abadía. Pero también han habido un montón de otros periodistas que han logrado con esfuerzo, con dedicación, desde un lugar tan chiquito como es San Rafael, lograr expresarse, lograr publicar sus ideas. Muchas veces ideas que ayudan y construyen a la comunidad y nos hacen más fuertes. Muchas veces pensando en qué comunicar y qué expresarnos desde lo cultural. Y la verdad que todo esto ha sumado que hoy tengamos un periodismo fuerte, que tengamos un periodismo dinámico que va creciendo, que no solo se quedó en Gacetilla sino que hoy explora lo digital, que explora las redes sociales. Y con esto nos conlleva la responsabilidad de evitar lo que hoy nos pasa habitualmente con lo que son las fake news, con la inundación de información que a veces no sirve. Por eso atrás de cada expresión periodística tiene que haber esta responsabilidad. Por lo tanto, quiero en principio saludarlos a todos, también expresar el saludo del señor Intendente Omar Félix, que por razones particulares no ha podido estar presente, pero que les mando afectuoso saludo y realmente felicitarlos a todos por el máximo esfuerzo que hacen al tratar de producir, al tratar de imprimir ideas y lograr que nuestro San Rafael y nuestra comunidad estén cada día mejor y más informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!